Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada a mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticia que todos lo saben Ya pa' qué quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tu no serviste pa' nada mami Y al zafo a conchoteche Y para qué leer un periódico de ayer En Chacamira apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para qué leer un periódico de ayer En el álbum de mi vida en una página escondida Allí te encontré Y para qué leer un periódico de ayer Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.